muy buenas chicos como están amigos amigos bien estamos en el capítulo más de game sin impact y el día de hoy nos toca hablar sobre las skins ya sé que hablaba un vídeo de esto pero bueno por ahí se ha soltado un fan art de lo que podría ser la skin próxima de ganju te leo bien tenemos en partida o dicho de otra manera en pantalla en lo que podría ser un fan art que hizo alguien con una descripción que anda en reddit yo ya la vi la descripción por ahí estaba en inglés la verdad que no quise traducirla pero si hablaba de que en la parte de arriba lleva unos moñitos al parecer ganju y obviamente pues más o menos tiene 185 de parecido a lo que va a ser la skin final de ganju sobre todo este vídeo no quería hablarlo como tal del esquí os dejo por aquí un movimiento de a un videíto que encontré que podría llegar a ser quizás no la skin de ganju pero bueno da la idea de lo que podría ser más o menos la skin de esta persona que vale y podría moverse obviamente así y esto es para darle un poco de picor nada más bien qué es lo que quería decir sobre todo esto recuerden que las nuevas skin en este caso ganju considero que es un personaje bastante relevante en la historia y sobre todo bastante querido sobre la comunidad fue uno de los primeros personajes hermosos que les gustó sobre todo por la relación que tenía con la coco cabra y hay vídeos infinitos sobre explicando esto y bueno pues va a terminar yo creo siendo un skin pues al nivel de la de diluc o puede ser que mucho mejor que la de diluc si bien ganju es un personaje que tiene un gameplay bastante complicado puede que la gente termine gustándole yo de hecho la estoy viendo y así como la veo me parece bastante bonito así que nada chicos bueno aquí os dejo la pequeña imagen espero haya gustado y pues nada nos vemos en la próxima y no hay más que decir solamente quería comentarles que bueno 85% lo que sería la skin de gallo así que bueno nos vemos hasta la próxima